Fue un truco muy astuto, lo admito, pero... Tío, es súper asombroso. Supongo que ahora no hay modo de hacerte salir del agua, ¿o sí? Bueno, sígueme. ¡Espera! ¡Tío Bril! ¡Tío Bril! ¡Tío Bril! ¿Claudio? ¿Claudio José Fosetáceo? ¡Qué bueno que has dormido! ¡Te ves bien! Tío Bril, venir aquí es mucho más maravilloso que cualquier cosa que haya imaginado. Y solo se va a poner mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!